Nuestros abuelos vivieron la guerra civil en primera persona. Nuestros padres se criaron en la sociedad que surgió de esa guerra. Pero nosotros somos la primera generación que la ve como algo lejano, como algo que solamente está en páginas frías de libros. Siguiendo el espíritu de la public history, la recreación histórica permite divulgar la historia de forma más cercana y accesible, llegando a mezclar teatro y conocimiento académico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Has dormido? Apenas. Otra pesadilla. Por lo menos te lo puedo contar a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!